38 minutos de las 11 de la mañana, 22 grados de temperatura, espectacular. Se viene Momo, se viene Carnaval, se vienen estas melodías. Fíjate vos, porque aparte cuando leo dice un recorrido por las melodías y poesía. Poesía dijo, ¿qué será el car... música, musicalízamelo. ¿Qué será el Carnaval? ¿Una sonrisa o el querer transmitir burlonamente sucesos, situaciones o noticias que en el año ocurrieron a la gente? ¿Y cuál es la función que cumples en música? Y ahí lo dejamos. Bien, bien. Fuerte el aplauso para Diego Berardi. Muy buena, Coco, qué introducción. Marquil, ¿cómo va? Queda arriba. Todo, casi. Leí poesía y me bajó. Lo ocultó. Qué maravilloso. ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. ¿Hacías eso con Lucas Chaka, eh? No, no, hacía cosas peores. No te la... Por favor, hay cosas que no se pueden decir. Mejor la dejamos. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por recibirnos. Vamos a dar la oportunidad de contarle a la gente en qué andamos. ¿Y en qué andan, justo? Bueno, el próximo viernes 10 de diciembre a las 21 horas en Complejo Sala Show vamos a estar presentando este espectáculo con los directores que se llama Melodías de Febrero. Es un espectáculo que hace un recorrido por las melodías y poéticas murgueras más emblemáticas de los últimos 20 años. Qué lindo. ¿Quién se encargó hoy del trabajo histórico? Bueno, un poco la punta del ovillo la tiré yo, pero entre los tres después terminamos de arredondear el, digamos, el espectáculo y seleccionar, porque digo, si... Cuesta esa selección. Y fíjate que 20 años de... Hay un montón. Claro. Un montonazo, un espectáculo que duraría tres horas. Está Dieguito Mutiuszabal también. Dieguito Mutiuszabal y Jorge Velando son los que componen este trío de los directores. Bien. Fantástico. Hoy me voy a poner dos palillos acá y voy a cantar a tres voces. Sí, a tres voces. Si me permitís, le mando un saludo a Jorge, que está en este momento en Pansandú trabajando y grabando el programa. Así que, Jorgito, vamos arriba. Bien. Si me permitís, le voy a mandar un beso a Martín. ¡Ah! Martín. Martín. Martín, que está cumpliendo años y se casó el mismo día que cumple años. Es un desastre. No, una cosa. Esas cosas no se tienen. Filmó la sentencia, ¿no? De muerte, Martín. ¡Ah! Un abrazo grande. Bueno, pero ¿cómo va a ser el espectáculo? ¿Van a estar los tres en escena? ¿Van a aparecer de a uno? No, la idea es, vamos a estar siempre los tres en escena y vamos a hacer versiones también de las canciones. O sea, no vamos a hacer todo en Murga, por ejemplo. Sí, vamos a tener Bombo, Redolante y Platillo, porque en un momento va a aparecer, que los vamos a tocar nosotros tres también. Pero la idea es hacer versiones de esas canciones. Vamos a recorrer muchos estilos musicales cantando esas canciones emblemáticas, de alguna manera. No melodías que la gente las escucha y ya te llevas a un lugar de tu vida, a una época. Exactamente. Lo que vas a encontrarte es que el transmisor es diferente y se re-significa el texto. Claro. Porque al ser tan chiquito, tan íntimo, vos vas a prestar mayor atención. En la Murga, con un rumbo, con un rumbo, con un rumbo y el coro que te avasallan. Esto es más a vos. Y en esa intimidad de los albores, Diego Berardi nos cuenta. Voy a cantar un pedacito de una canción que, en realidad, es parte del espectáculo, que era la canción final de Momolandia del año 2012, donde el espectáculo justamente hablaba del retorno al país. Y yo me volví, era una de las 300 familias que se volvían por mes en aquel momento. Así que nada, se la vamos a dedicar a Gonzalito, que anda por ahí, que la pidió él. Decía así, mirá. Pasajero de un viaje al querer, pensando en volver, da vueltas y vueltas. Sobre lunas y cielos del mundo, un faro perdido, la luz de su estrella. Y regresa con la fe y con sus miedos, cargando equipajes de sueños perdidos. Un poquito más sano, más viejo, su verdad se refleja en el río. Es volver a su propia raíz, la que nunca cortó, pese a la lejanía. Implacable sobre el cielo gris, nuevo rayo de sol le ilumina la vida. Y su tierra, que nunca olvidó, sigue estando tan cerca como el primer día. ¡Linda, por Dios! Claro, me imagino esto. En todas las canciones hay arreglos, cantan los tres, esa intimidad que vos decías. Totalmente. Hay varios pasajes, el espectáculo tiene como varias ondulaciones emocionales. Momentos muy cálidos y hay un momento donde también van a haber una participación con el público. Los directores van a jugar su rol, sus galeritas van a dirigir al público. O sea, estaba realmente muy, muy lindo el espectáculo terminado. Ellos hacen versiones que participaron los tres en los arreglos. Eso habla muy bien, muy generosos. Les hago una pregunta. ¿Es un show que decís, tenés que ser carnavalero o no tiene por qué? No, no tiene por qué. Te tiene que gustar la música. ¿Te gusta la música? Lamentablemente. Y además hay una cosa que la otra vez lo destacaba Jorge Velando, que es cierto. Nunca se vio que directores se juntaran a cantar para armar un espectáculo. Creo que había habido un intento por los 90 que nunca se llevó como a cristalizar. Y bueno, esta vez justo fuimos nosotros tres, pero también está abierto. Y mañana, por qué no, a que esto sea más grande y que se pueda pasar un poquito más. Más allá que decías, ¿no? Que obviamente que el espectáculo lo armaron entre los cuatro, un poco entre los cuatro, tirando encima de la mesa esta y aquella. ¿Cuál fue esa? ¿Qué coincidieron? ¿Y cuál fue aquella pelea de decir, bueno, esta tendría que haber estado, pero no la podemos meter por tiempo? No, eso no pasó, ¿sabes? Creo que no coincidimos en todo. Es más, capaz que fueron quedando algunas... Qué raro, porque nunca habían coincidido nunca ustedes, chicos, en carnaval siempre... Es más, me llegan los mensajes. Sí, el tipo se busca. No, bueno, a ver, justo yo a Velando lo conozco de verlo de abajo y tenemos una rinda relación. Nunca pudimos compartir nada juntos y era, me pareció un debe, pues un tipo que yo por lo menos lo admiro mucho. Es un cantante impresionante y además uno de los directores referentes del carnaval, sin duda. Y con Dieguito sí, a Dieguito lo conocí. Tenía 17, 18 años, éramos talleristas de él y Jorge también había coincidido con Diego. Entonces, con Dieguito hay otra cuestión de haber, capaz que más en su momento del docente, de alumno, por llamarlo muy mal llamado, pero seriamente llamado así, aunque después sí, Dieguito hizo una trayectoria hermosa en carnaval, como solista también, y siempre hubo una admiración mutua. Entonces, está bueno eso de los tres, porque nos sentimos un cariño espectacular, un respeto increíble de los tres y muchísimas ganas de compartir, que eso está buenísimo, de compartir un día juntos. Y se da ahora y está bárbaro. Qué lindo, qué lindo. Va a ser una única función en Montevideo, que eso es importante destacarlo, porque, digo, ellos ya caen a carnaval, o sea, vamos a parar, hasta casi abril que haremos una gira por el interior con este mismo espectáculo. Por lo tanto, es una única oportunidad de ver este espectáculo aquí en Montevideo. ¿Que repetimos el día? Sí, sí. 10 de diciembre. ¿Qué es este viernes? ¿Viernes? El viernes próximo, 21 horas, complejos a la show, y las entradas ya están a la venta en toda la red Habitat. Bien, hablando de carnaval, ¿en qué están los tres o los cuatro? ¿Vos ya...? Yo me retiré esa vez hace ya cinco años. ¿Es difícil, Marcos, estar, por ejemplo, disfrutar de estos espectáculos diciendo cómo me gustaría estar ahí, ¿no? Y tener que ir a trabajar. Bueno, sí, sin duda me llama, pero creo que ya tomé este rol de estar el de atrás de escena ya hace 20 años. Claro. Me quedo... Lo vivo igual, desde otro lugar, pero lo sigo viviendo. Sobre todo con estos monstruos, digo, que soy un testigo de lujo. Claro, imagínate. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y decía, y el resto están... Bueno, Jorge está... Justamente no pudo venir porque está en el interior. Acaba de dar la prueba de misión con una murga de mujeres en Mercedes, que la ganaron. Y se llama Dama Juana. La Dama Juana. La Dama Juana, se llama la murga. Y está también armando el espectáculo que el 11, al otro día, el sábado, en Paisanduda, la prueba de misión con una murga de Paisanduda, donde él participa. La otra yo le voy a hacer los arreglos. La sinvergüenza. La sinvergüenza. Después, Dieguito, multiusado, le hace los arreglos corales a Tabú. A Tabú. No va a hacer carnaval. Y a la Bartola. Y a la Bartola también. Dos grupos. Y yo, bueno, estoy con la gran muñeca, voy a hacer la dirección y los arreglos corales, y con los muchachos la parte de arreglos corales. Uno de tus amores, la gran muñeca, ¿no? Exacto. Sí, claro. Tuve que ser parte en el año 96 de esa presentación mágica, ¿no? Que quedó ahí, que Pitufo hizo en el año 96. ¿El cual? El mamá, permiso para el tablado, el bien de al lado. Bien de al lado. Año precioso. Y el año que se iba el camión por... Por la cantera. Por la cantera. Ahí se retiraron las cosas maravillosas que nos ha... Y nos sigue dejando el carnaval, ¿no? Sin duda. Es algo que me parece que está bueno seguirlo rescatando. Mirá, yo viví muchos años en España y me tocó muy de cerca vivir cuando fue a Aracalacana a participar del... Invitados, en realidad, por la gente del carnaval de Cádiz que hicieron una comparsa que se llamaba Aracalacana con K. Y hacían un homenaje justamente a todos los que... Los que inmigramos de alguna manera... Que inmigramos, perdón, en algún momento. Y era espectacular escuchar eso cantado por gente, ¿no? Que no conoce el carnaval uruguayo, solamente... Claro, claro. Sí. ¿Y es un carnaval especial este para ustedes? Sí, sin duda. Va a ser un carnaval muy difícil, muy austero, sin duda. Pero emotivo, pero va a tener otros continentes. Yo creo que la gente está como con muchísimas ganas. Todos estamos como con ganas de carnaval. Además, hay mucho para decir y para cantar. Y casi dos años, ¿no? O sea, el último carnaval fue en el 2020. Se va a volver al 2022. Sí, sin duda que va a ser un carnaval muy lindo. Sin duda que esto de la pandemia te deja eso que... Para mí es lo más lindo del carnaval, que es el compartir con la gente, el bajarte, el abrazarte con los amigos, con la gente que va. Eso, lamentablemente, no se va a poder hacer. ¿Están de acuerdo con el aforo del 100% Teatro de Verano para personas vacunadas? ¿Qué les parece? Me parece que está bien. Hay que cuidarse. Nos tenemos que cuidar todos. Y aparte, la posibilidad de ese aforo del 100% también genera recursos. Trabajo. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo respeto a todo el mundo siempre, ¿no? Soy de los que estoy a favor de la vacuna. Me parece que es una de las formas para estar protegidos, como cualquier otra vacuna. Obviamente, te podés enfermar o no. Nadie está libre de esas cosas. Pero estoy a favor de la vacunación. Y, bueno, ojalá que de alguna manera... No va a ser este, pero que en el 2023 podamos tener un carnaval como el que todos acostumbrábamos. Y a poquito todo va a volver a la vieja normalidad. Ojalá que así sea. Tal cual. Esto es un tren. Es un vagón que hay que pasarlo. Como si fuera... El tren de los sueños. ¿La vas a cantar conmigo? No, me acuerdo la letra. Y es pie. Y ese es el pie. No hacía carnaval. Me contaban de carnaval en ese año. ¿No hacía carnaval en esa época? ¿Era nacido? Gonzalo, sumate el coro. No, no. Yo la escuché en cassette. Sacaba la lapicera a la bic y le daba así para atrás la parte que me gustaba. ¡Pará, loco! Y arrancaba la despedida. Un placer enorme. Un placer enorme. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ponernos la puerta siempre y por darnos la oportunidad. Por favor. ¿La cantás conmigo? Vale, un pedacito. Así ya, mirá. Quizás en una curva cuando empiece a amanecer habrá alguna murga que se mueva como él. Adiós, lo estamos viendo recitar versos de alcohol. Jamás olvidaremos al loco de la estación. Y cuando un soplo de viento nos ven anunciando que es tiempo de regresar. Volverá el tren de los sueños para revivir el ensueño del carnaval. Carnaval Ya se va El tren de los sueños ya partió La murga en el último vagón Hace un juramento para retornar Otro carnaval Ya se va El tren de los sueños ya partió La murga en el último vagón Hace un juramento para retornar Otro carnaval Ya Bravo Excelente, Berardi, como siempre. Tremendo, tremendo. Tremendo. Gracias, chiquilines. Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Qué tiene Brocal para nosotros? Gracias a ustedes.